A toda esa gente a toda esa gente que me ha hecho llegar hasta aquí arriba y esa gente sois todos vosotros 100% húngara porque nada siempre llevo el orgullo del amor La codicia no me gusta, me gusta tu corazón De pequeña me recuerdo, bailando bajo el balcón Mientras mi mamá decía, allí se en el bosque Un maravilloso, un maravilloso Un maravilloso, un maravilloso, un maravilloso 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 Reconando mis canciones por donde quieras llevo Donde está mi juzgarero, qué lindo yo Hay una estrella en mi vida, que brilla más personas, como ahora primavera, la noche y la mañana. Me siento como una estrella que colando más del aire, con el aire, con el aire. Recuerdo mis canciones con las notas que me cante, que me cante, que me cante. Nunca habrá que cantar, nunca habrá que cantar, nunca habrá que cantar, nunca habrá que cantar. ¡Ai, para, para, para! ¡Ai, para, para, para! ¡Arriba ese compadre! ¡Arriba ese compadre! ¡Arriba ese compadre! ¡Muchas gracias! ¡Arriba ese compadre! ¡Arriba ese compadre! ¡Arriba ese compadre! ¡Arriba ese compadre! ¡Arriba ese compadre!